¡Guerardo Aguad presentó su planilla para competir por la dirigencia del Cohena, la que está conformada en su mayoría por militares. Asegura que de llegar a liderar dicho instituto, se encargará de hacer cambios radicales. Vamos a agarrar la esencia de lo que era ARENA cuando fue fundado. Y es por eso que llevo personas capaces, militares, retirados, pero profesionales, que están listos para dar el todo. Pide al Centro Nacional Electoral de ARENA que sea transparente en el proceso interno. Que las elecciones tienen que ser transparentes, que las elecciones tienen que ser representativas y que no se les vaya a ocurrir, que no se les vaya a ocurrir tratar de quebrajar el proceso democrático de elección porque no nos vamos a dejar y no lo vamos a permitir. Si llega la presidencia del Cohena, Aguad asegura que tratará de entablar un diálogo directo con el presidente Nayib Bukele. Le vamos a pedir una reunión para que podamos trabajar juntos, para que podamos hacer proyectos que le sirvan a la gente más necesitada de este país. Vamos a poner los odios a un lado. La última fecha para que los aspirantes presenten sus inscripciones es el 24 de junio. Para Teleprensa, Canal 33, Víctor Hernández.